Aceptar la cita de la invitación a la fiesta blanca, pero sin embargo, tenemos que agradecer al que de verdad merece las gracias, que es el Dios de los cielos, y pido un fuerte aplauso para él, por favor. Si me regalan una bulla, mejor. Venimos a parrandear, ¿cierto? Y a mí me, y a su nombre, la gloria siempre para él. Mi nombre, ya lo sabes, ahora llámame como tú. Abre la ventana para mirar en la luna, ¡ah, no! Yo solo quiero darte un pico en esa boca, y que me quintas esas ansias locas, de recorrer minuciosamente con expansión en tu cuerpo. Y que el deseo no tome por completo, no hacemos el amor, no tenemos sexo, en realidad te quedo una vez con tocó, no nos callanemos esto. Llámame tu amante, otro amigo loco, como a ti te dé la gana, acepto todo. Lo único que quiero, lo único que quiero, lo único que quiero, lo único que quiero es que me deis permiso, para descargarte desde mi intento, solamente estoy en la que causa en tu cuerpo. Ay, tú eres locura perfecta, tú eres perfecta locura, la única que quiero decir, a lo que quiero es que me deis permiso, ¡ah! Ay, llámame tu amante, otro amigo loco, como a ti te dé la gana, acepto todo, todo, todo así, porque tú para mí eres la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ANIMALOR ¿Machia? ¿Mucho mágico? ¡Gracias! 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 ¡Escucha estas melodías! El barco de Beochi y del del Bayán ¡Ahora conoce! ¡Gracias! ¡Por ellas! ¡Por las más bellas! ¡Vamos! ¡Que de corazón! ¡Sóbelas! ¡Acaricielas! ¡Pechíquela! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Aro, Carlitos! ¡Ventele! 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 ¡Ase! ¡Cobiano! ¡Algo que tienes! ¡Vamos a pegarle un jalón! ¡Para que Codazzi nunca nos olvide! ¡Ase! ¡Ventele! 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 ¡Amén! ¡Ventele! ¡FampŞan! ¡Fampollad! Y que deseamos también por tal vez Si hacemos el amor, obtenemos esto En realidad aquí de un lado el protocolo Como se llamemos esto Llámame Lutua 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 Llámame Desliz Que yo te acepto eso Llámame Tu Amante O Tu Amigo Loco O Matita de la Gana Lo único que quieres Es que me den permiso Para amanecer aquí en Cobar Si contigo Para descargar Este deseo intenso Solamente Tú eres la que causa esto ¿Sabes por qué? Porque Tú eres locura perfecta Y Tú eres perfecta locura La única que te vas a decir Pasa por mí Recóbeme Vamos a moteliar ¿Cómo se llama el motel ¿Cómo se llama el motel más famoso de Codazzi? ¿Cómo sabes? ¿Jagón cuadradito o redondito? Padradito Lo pueden hacer de la forma que sea Pero el olor está ahí Pero cosas sabrosas en un motel ¿Sí o no? Eso es como un circo Maroma va Y Maroma viene Medina ¿Qué? Tú lo estás a la 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 Ay papára escuché ¡Gracias por ver el video!